¡Ja, ja! Tanto tiempo, ¿eh? Hoy vamos a ir a ver Slash, banda que respeto mucho No soy tan fanático de los Gans, pero siento que es una buena banda Y que está bueno que haya música de este tipo a esta altura de la vida Para nosotros los viejos que nos gusta el rock and roll Entonces vamos a ir a ver Slash, increíble, que vengan a Mendoza Vamos a ver qué tal la arena Maipú, yo creo que va a estar bueno La última vez que fui a la arena Maipú y había un concierto fui a ver Thor La segunda, creo, o la tercera Y había un concierto de no sé qué y había un quilombo de autos Así que pudimos, llegamos re tarde de la película y encima de la Laura se cayó en el baño Cuando estaba embarazada, entonces no nos querían dejar entrar No importa, no le pasó nada, por suerte, todo bien Así que sé que hay un quilombo de autos, por eso nos van a llevar Y nos van a dejar ahí cerca, vamos a caminar un poco Y bueno, vamos a ver Slash Bueno, no hay tanta gente como pensamos que iba a ver Estamos caminando, estamos a unos 200 metros de juntarnos con mi amigo Leo y el Billy Y ya estamos escuchando a gente, escuchando qué era eso No era Slash, me parece No, eran los Guns Eran los Guns, bien Acá está Lema, que está muy contento de estar en mi vlog por medio de la vez Sí, señor Y el Ángel Hola El Ángel no está tan contento Yo soy el actual Tengo mi remera de Amazon para venir a ver a Slash Pero muy bien Hay re poca gente No viene nadie, este concierto de Slash Nosotros sí Eso es lo importante No hay tanta fila, boludo Posta que es como medio triste que haya tan poca gente El mendocino llega a último momento Claro Así que a las 9 Llegan todos Mirá, mirá, mirá la cola para la cerveza, ojo Hay como 5 personas en la cola 100 pesos la coca, la cerveza Bastante barato Y el Fernández 150 Un lujo, me encanta este recital Cuando empieza la música Vamos al kiosco que está repleto de gente Vale, vamos a ver ¿En mí? ¿Dónde vas? Mi asustero, sin ver el sol, al mar no estoy Y propia de Dios ¡Más a fiesta bendosa! Buenas noches, Lendoza, gracias Bueno, se llenó, se llenó bastante Estamos esperando ahora sí la banda de verdad La banda, ¿cómo se llamaba la banda? Coverhead Un invitado especial, el mono de Capanga Y el de Mambrú, el de Mambrú El de Mambrú que está más gordo que nosotros dos juntos Pero bueno, sí Tenía la manza rasta lo de Mambrú ¿Qué tal la banda, Dilly? ¡Más a fiesta! 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 ¡Gracias! 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 ¿No lo viste? Vi como un tumulto así Ponele, eres flash, culiado No sabía el chabón, ¿sí? Voy a sacarme una celta Y me viene una mano y me hacen... Cuidado, entre 3 lo agarraron Y se lo llevaron a la pista ¡Mansa reducción! ¿Qué hacemos? ¿Papá, muchachos? ¿Con cerveza? ¿Y con cerveza? 200 200 2 con cerveza 3 con cerveza ¡Qué grande! Ahí te lo han preparado Sí, sí ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es! Chori cerveza 200 pesos Los choris 5 de 10 Chori 5 de 10 4 y medio de 10 O sea, ¿es choris de recital o qué equipo era? Es choris de recital No, no, no Pero el choris de la cancha es mal empleado Yo que no sé nada de fútbol sé más que vos Porque los choris están prohibidos en la cancha Así que no podés ni siquiera ¿Qué estás hablando? Adentro de la cancha No, pero si adentro no, afuera El choris de la cancha, el choris de afuera No, no La verdad que malísimo el choris Sacando al gordo Jerónimo El gordo Jerónimo es el de Mambrú Que volvió Entre los muertos Me duele los pies, me duele las patas, me duele el cuerpo Estoy viejo por ahí Oe, va a ser Rivals de la cancha Uhhh No, no, no